Regresar al Estadio Jalisco trae recuerdos para el defensa universitario Néstor Vidrio, quien podría debutar con Leones Negros este domingo en la jornada 2 frente a Potros. Y es que el Gudi ha pasado por los tres equipos tapatíos y espera este domingo hacer valer la localía. Que el Jalisco sea nuestra casa, yo debuté ahí, así que recuerdos bonitos que uno tiene. Hoy que vuelve a ser mi casa, quiero dar lo máximo, porque ahí viví buenos momentos y sé que con este equipo lo vuelve a repetir. Por su parte el arquero Felipe López confía en obtener los tres puntos y que la afición cobije a Leones Negros en este nuevo horario. Escuchamos las palabras del juvenil universitario. No, nada más queda que la gente responda, creo que es muy importante que la gente nos acompañe y nos ayude, porque al final de cuentas es un rival más a favor de nosotros y en contra de ellos. Así que invitar a la gente, ya que es el domingo familiar, en un estadio muy bonito también. El equipo de Jorge Dávalo se presentará en casa este domingo, tras empatar en la primera fecha ante Correcaminos, mientras que Potros UAM regresará al Estadio Jalisco luego de caer en la primera jornada ante Dorados de Sinaloa.